Dime qué canción quieres escuchar Te la pongo y empiezas a cantar Todas a partir de ahora son para ti Las que hagan falta pa' que no te tengas que ir Y tú que apareces como nada por mi vida Y yo que pensaba que no había una salida Ya sé que todo lo que dicen es mentira Que tú y yo hacemos buen team Tú que apareces como nada por mi vida Y yo que pensaba que no había una salida Ya sé que todo lo que dicen es mentira Que tú y yo hacemos buen team No sabía si sí o si no Ahora vivo flotando en una pompa Y yo que pensaba que no había una salida Y yo que pensaba que no había una salida Ya sé que todo lo que dicen es mentira Que tú y yo hacemos buen team Tú que apareces como nada por mi vida Y yo que pensaba que no había una salida Ya sé que todo lo que dicen es mentira Que tú y yo que pensaba que no había una salida Que tú y yo hacemos buen team ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.